¡Gar! Pacul saya bengkok Sama mas, pacul saya juga robek Ini sih kena batu, gak bakalan kayak begini Ya, kita priesa yuk Ada apa sih? Cepet kali Paculnya rusak Bu De Kok bisa begitu? Kerja yang bener dong Mau bayaranmu tak potong Sudahlah Bu De, mereka kan gak sengaja Kamu juga cari tukang pacul aja gak becus Siap dong, dua, satu, dua, tiga Eh 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 Gua ngajar Apa yang kalian lakukan? ¿Cómo se puede llevar? ¿Qué pasa si se puede llevar? La verdad, la verdad... ¿Vale, la verdad? No te lo quazas a arreglar Tenemos que se encargar con nosotros No, no te voy a llevar ¿No? ¿No? ¿No por qué? Tadrán, señor, solo les canto que se encargar No, no me voy a llevar No, no me vas, no me voy a llevar ¿No por qué me voy a ir? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Gracias, ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apaan yang mahal? Jangan salah. Cangkul saya sampai melengkung. Terus cangkul yang sengkar. Sobek. Ah, ya sudah. Buatkan saya kopi, ya. Buatkan saya. Buatkan saya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dolo! 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 ¡Mas! ¡Mas, bangun! ¡Mas, bangun! ¡Mas! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mas, bangun! ¡Mas, bangun! Mas, mas, no había ruido, no haber ruido, no haber ruido, no haber ruido. Suuera, ¿a qué ha dicho? No había ruido, no había ruido, no, no haber ruido. Es si, no hay ruido, no hay ruido. ¡No! ¡No, no sé! ¡Más! ¡Más! ¿Qué es lo que tú me ha dicho? ¿Qué es lo que pasa? En realidad, ¿lo estáis viuando? ¿De ahora? Ya... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más! ¡Más, no hay nada de papá, ¡Más! Ya, ya está, ya está. ¡Más! ¡Más, Irwan! ¡Más, no hay nada de papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto está llevando a casa. ¿Por qué? ¡Cállate a alguien! ¡No me voy a dejar! ¡Cállate a alguien que pueda trabajar! ¿Qué es el cubano? ¿Qué es esto? Golung! 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 Hei! Kalau kamu mau minta tolong, saya pasti akan tolong kamu. Tapi tunjukkan siapa diri kamu sebentar ya. Kepatauan Mas Marco. Ah, kebetulan ada Mas Marco. Mas Marco dengan siapa ya? Eh, Mas Marco. Dari rumah. Mas mau ambil bayaran ke Rumah Nonrini? Betul. Kita bareng ya, Mas ya? Boleh. Eh, tunggu Mas. Kamu lihat siapa? Tadi saya lihat Mas jalan berdua. Jalan berdua sama siapa? Jelas-jelas dari tadi saya jalan sendirian kok. Tidak. Tadi saya lihat ada yang mengikuti Mas dari belakang. Itu si mata kamu saja yang lamur. Aneh. Apa iya ya? Eh, ini apa Mas? Ini. Warisan. Eh, bukan, Deng. Eh, lihat aja. Ini paku. Iya, Pak. Siapa tembak. Ini paku yang dikuburan? Betul. Hah? Wah. 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 Kamu lihat apa? Apa? Ada hantu bermuka paku. Hantu bermuka paku mana? Itu. Itu. Eh, Enggar. Waduh. Hantu bermuka paku. Wah. Wah. Enggar dikacau nih. Tipis memang imannya. Dasarnya prasolat. Wah. 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 Rini? Ya. Kamu baik-baik dirumah ya. Budhe mau pergi sebentar. Baik Budhe. Dabude Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Mas Markum Ya, Nang Saya tunggu dari kemarin Maaf, Non, saya baru bisa datang sekarang Ya sudah, silahkan masuk Ya, terima kasih, Non Sebentar ya, saya ambil uangnya dulu Ya, Non Mas Ini uangnya Dan dihitung dulu Terima kasih, Non Tidak usah dihitung Maaf, Non Kalau boleh saya tahu Kuburan yang saya gali kemarin itu kuburannya siapa, Non? Oh, kakak saya Kakak saya mati secara mengenaskan Kenapa, Mas? Enggak, Non Sepertinya kakak Non mati terbunuh, ya Dengan cara dipaku dada dan kepalanya Dan paku-paku itu ikut terkubur Karena keluarga Non tidak mau mencabutnya Karena tidak tega Tidak Makanya Waktu Mas menemukan paku-paku itu di tubuh dan di tokoran kepalanya Kamis keluarga sangat kaget Dan terguncang Waktu dikubur sama sekali tidak ada paku? Tidak Berarti itu paku penyiksaan Paku penyiksaan apa, Mas? Enggak Biasanya Orang yang meninggal dengan banyak tanda-tanda yang tidak baik Itu Biasanya paku penyiksaan, Non Berarti Yang pernah saya lihat itu benar Lihat apa, Non? Ketika saya sedang berjalan Saya melihat Kak Irwa minta tolong sein hos Ansari ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mas Irlan! Tolongas, ¡Mas! Tolongas, ¡Jangan salahkan Doni, Mas! Demi Allah, ¡Mas! Demi Allah, ¡Mas! ¡Demilah que Dios no te hagan con él, Mas! Tolongas, ¡Mas! ¡Mas, May, mam! ¿Por qué me un percaya conmigo?, ¿Por qué me suporto? No me percaya con ella. ¡Adiós, conmigo. ¡Tenue Idoni! ¡Mu! ¡Para que me suporto. ¿Por qué no me suporto? ¡Por qué me suporto. ¡Irwan! ¡Ayo, Dios! ¡Cepat! ¡Temui, Donnie! ¡Bait, Budé! ¡Mas, no! ¡Mas! ¡Mas! ¡Budé, tolóngo, Budé! ¡Budé! ¡Kali dia! ¡Eh! ¡Rini! ¡Mau kemana, Kamu? ¡Jangan ikut-ikutan! ¡Tapi, Kali dia, Budé! ¡Diam, Kamu! ¡Ayo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que estén ya! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien, Don? No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Jифri de 인 Vietnam Even no live dentro de música ni siquiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡atori sepgens word ya! ¡Mas! ¿Qué es lo que nos dañe? ¿Qué es lo que nos dañe? ¿Por qué? Por Dios, los hijos que me abren son los hijos, los hijos. ¿Por qué te va a matar los hijos? Nadia, no es fácil decirle a pedir. ¿Qué es lo que yo tengo para que te crezca? ¿Por qué te crezca? ¿Por qué te crezca? ¡Mas! Me lo mejor que te crezca ahora, ¿Por qué te crezca ahora? ¿Qué es lo que me dañe? ¿Qué es lo que me dañe? Oh, sí, no. ¿Por qué me dañe? ¡Muy bien! ¿Para que te déjame con Donnie? ¿Qué es lo que te déjame? ¿Qué es lo que te prezcazca? ¿Qué es lo que te déjame? ¡Hanjar! ¿Por qué es lo que te crezca? ¿Qué? ¡Los hijos, Bodé! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos de la mujer! ¡Los hijos de la mujer! ¿Por qué tienen una mujer como padre? ¡Los hijos de la mujer! ¡Los hijos de la mujer! ¡Lo que tú les quédes! No, voy a matar a ella, Bude. De verdad que hacía un beso. El Donnie me ha quedado con de su frente. Ahora se enviamos a ella. Cuéntame después. ¡Lidia! ¡Donny! ¿Dónde está, Lid? Sí, para la preparación. ¿Dónde está? El 7. ¡Oh, muy rápido! ¿Por qué no está trabajando en el día? ¡Aquí se pierde! ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, mis mentiras es burra. ¿A qué es más? No, no. No, no. No, no. ¿Para qué? No, no. No, no. ¡Gracias! ¿Halo? Irwan Ya Ini Budi Budi lihat Lydia Budi 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 benar melihat Lydia Ya ampun Wan Masa aku bohong sih Kurang ajar Si Doni sudah berani menginjak kehidupan rumah tangga aku Bukan hanya Doni Budi yakin Pasti istri kamu yang gegenditan sama Doni Ajar Jadi apa yang harus saya lakukan Budi Singkirkan dia Singkirkan? Singkirkan bagaimana? Baik Gracias por estarme en el doctor. No, no. ¿Vas a ir a la aeropuza? Sí. Ok. ¡Yup! ¡Yup! ¡Judia! ¡Judia! ¡Ludia! 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 ¡Aya, dimakan dulu! ¡Ludia! ¡Ludia! Mendingan kamu enggak usah kesini-sini lagi ya. Nanti yang ada suamiku makin curiga kalau kamu kesini dan menemuin aku. Masya Allah... Setan apa yang membuat Irwa sangat benci kepada saya. ¿Dale? No, 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 no. Kak Irwan, ingat, ini kan rumah sakit. Saya tidak peduli, siapa yang menyuruh kamu ke sini? Aku yang nyuruh dia kemari. Baiklah, sekarang kau boleh pergi. Don, cepat pergi dari sini, Don. Selamat menikmati. Tapi kandunganku yang sakit. Aku keguguran. Bagus kalau begitu. Aku sangat senang. Ini adalah kabar baik yang belum pernah saya dengar dulu. Mas, kamu ini datang terlaluan. Kalau dia sudah, sabarnya. Selamat menikmati. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, me lo estoy en casa. ¿Por qué? No, yo estoy en un par de pronto. Puedo comer más que me guste. ¿Puedo comer más que me guste? ¿Puedo comer más? Yo estoy en casa. Pero no te olvides que me guste. Oh, sí, seguro. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo se puede hacer más que me guste? Pensé que me guste. ¿Puedo comer más que me guste? Mama, me guste. ¿Puedo comer más que me guste? ¿Puedo comer más? Oh, sí. Ya, mas. Okey, bye-bye. Mampus kau, Lydia. Mampus kau. Mampus kau, David. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. La puerta está abierta. No, no... No, no, no hay nada. Lidia? 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un Sesungguhnya semua datang dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Lihat Irwan Dia mengikuti bisikan hawa nafsunya Prasangka buruk telah menghancurkan Dan meminasakan dirinya Tiga dia menuduh istrinya Berzinah dengan orang lain tanpa saksi dan bukti Membuat Allah mengembalikan semuanya kepada dirinya Dia telah membunuh anaknya Bahkan dia berencana juga ingin membunuh istrinya Hatinya betul-betul telah dikuasai oleh syaitan Kalau ditemukan Paku-paku yang bukan paku dunia Maka demi Allah Ini hal yang merupakan kuasa ilahi saja Wa ingkau manusia Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ya ayyuhal ladhina amanu jatanibu kathiran minallah Hai orang-orang yang beriman Jauhilah prasangka Sesungguhnya setelah prasangka dan sebagian dari prasangka itu adalah dosa Walatajassassu Walatajassassu Jangan kamu suka mencari-cari kesalahan orang lain Dan jangan kamu membuka air orang lain membicarakan orang lain Apakah diantara kamu mau Memakan daging saudara kamu sendiri Padahal kamu apa Padahal kamu tidak suka kamu membencinya demi Allah Wahai saudara Allah maha pemura Tidak akan pernah bersatu yang kotor dengan yang baik Sifat Allah baik Maka berikanlah kebaikan bagi orang lain Sehingga hidup ini menjadi tentram Dan penuh dengan kedamaian Demi Allah Yang punya cinta dan rasa kasih sayang Akan jauh lebih bernilai Ketimbang cuma dengki Yang melahirkan dendam dan rasa amarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup di dunia ini Penuh coba dan uji Semua perbuatan Akan dapat balas saat Hidup di dunia ini Penuh coba dan uji Semua perbuatan Semua perbuatan Akan dapat balas saat Jalan terjal mendaki Suka duka dunia Hidup sudah suratan Begitu takdir Tuhan Sungguh kamu tak sona Janganlah terpadanya Wahai anak manusia Tidak sudah menerangkan Hidup di dunia pada Hanyalah sehentara Hidup di dunia Janganlahirkan Janganlahirkan Gracias.